Nunca vuelvas a burlar, un cariño como el mío Después de mí, inmortal, perteneces al pasado y a tu vida Es la de más duro día, un tachónico de sete, es por ti Porque la vida no es eterna, la juventud es más agredida Nunca vuelvas a burlar, un cariño como el mío Es el consejo de un amigo, un día vuelto mendigo Y muertes de un botón también, gracias a su gracia, Dios mío ¡Ole! ¡Námonos ahora! ¡Defuerte de mí! ¡Qué corta! Al día acabo yo fui el primero en tu vida ¡Sí o no! ¡Námonos ahora! ¡Y sigue! ¡Vamos a bailar hoy! ¡Vamos a gozar esta noche maravillosa! ¡Somos los principios de la poplota peruana! ¡Junto con Lovie Zagas! ¡Recorriendo todo el Perú! ¡Gostación de la selva! ¡Ahora que sí! ¡Ahora Lovie! ¡Vamos a mover esta cinturita! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Cómo bailamos! ¡Cómo gozamos! ¡Vamos a patear con los varones! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Tú las mujeres! ¡Ahora! ¡Ey! ¡Moviendo la pollera! 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 ¡Con Loli! ¡Con Loli y Zagas! ¡Eso sí! ¡Ey! ¡Ay! ¡Vivía! ¡Así se baila y se goza! ¡En la ciudad heroica! ¡Tagla! ¡Claro! ¡Perú! ¡Arriba Tagla! ¡Y quería el Perú! ¡Querían mis hermanos de Zulio! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Todo! ¡Eh! ¡Así! ¡Así! ¡Todo! ¡Loli! ¡Gabril ya! ¡Lola! ¡Lola! ¡Ahí! ¡Lomíctor! 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 ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Qué manera bailar Loli! ¡Ajá! ¿Quién está bailando mejor? ¿Lomarones o las mujeres? ¡Lomarones! 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 ¿Quién está tomando más? ¿Quién es? ¿Cómo con la plata de las mujeres? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Cómo que los varones están tomando con la plata de las mujeres? Así he escuchado mis oídos por acá ¿Cierto? ¡Falso! ¡Mentira! ¿Verdad? Porque los varones trabajan Trabajan en esos trabajos pesados Donde las mujeres no podemos lamentablemente Como por ejemplo La construcción, ¿no? Civil Mi respeto para todos los caballeros Que tienen esa profesión Pero lo tienen Lo llevan En el alma Porque hacen casas bonitas Acabados hermosos En fin Hacen el mundo ¿No? Yo quiero agradecer infinitamente Una vez más Al señor Néstor ¿Dónde está el señor Néstor? ¿Dónde está el señor Néstor? Residente de suyos Contentos de estar con ellos Ajá Quiero también saludar A los señores Ancelado 2018 ¿Dónde está? El señor Alan Laura La señora Magdalena Laura ¿Por qué está sudando? Está sudando Alan Señorito Acuérdense Arreglese la poñera ahí ¿Por qué está medio checo? Está contenta Bienvenidos al escenario Muchas gracias Ellos son Los culpables Que esta fiesta Se realice Ellos son los responsables Por eso Yo quiero recibirlo Con unos aplausos ¿Dónde están los aplausos Para el señor Alan? Para los Ancelado Fuerte fuerte No puedes así Si no Huichi huichi Arriba A ver lo que está Huichi huichi Arriba 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 Está muy bien Loli Ahora Aquí está el culpable De que tu persona Esté presente Aquí en Don Víctor Por favor Y Magdalena Pase para acá Por favor Señora Magdalena Ahí está Pase más bien ¿Qué? 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 Muy bien Señor Víctor Buenas noches Disculpe usted La señora Magdalena Buenas noches ¿Cómo está? Saluda a Loli Por favor Bienvenidas Bienvenidos al escenario Acá tenemos A uno de los padrinos Como es el señor Víctor Hernán Laura Vilca Y la señora Magdalena Laura Pari Ellos son los responsables Que nosotros estemos aquí Pero los responsables Mayores Es el señor Alan Y la señora Liliana Porque ellos son Los señores alferados ¿No? Alferados 2018 Agradecemos infinitamente La presencia de cada uno De ustedes Porque sin la presencia De cada uno de ustedes Tampoco se podría realizar ¿Para quién cantaríamos? ¿Sí o no? ¿Para quién estaríamos tocando? ¿Quién bailaría? Nadie Entonces Todos somos complementos Todos Así que por acá Por decir Acá están mis músicos Acá están los chicos Sin el bajo Sin los timbales Sin el arpa No hay No hay show Entonces Una vez más Los aplausos Para los señores alferados 2018 Y para el señor Víctor Y para la señora Magdalena Por favor Ahí está ¡Wichi, wichis! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Wichi, wichi! ¿No? Se llama eso Wichi, wichi Allá Allá puede aprender Loli Loli creo Don Víctor Don Víctor Quiere ayudar Tomar la palabra Para hacer El cariño Vamos a hacer el micrófono A ver tu micrófono Por favor Carlitos Buenas noches Y esto es Sus palabras En estos momentos ¿Cómo se siente Señor Víctor? Señor Víctor Y para cada uno de ustedes Señor Víctor Bien Hermanos Vecinos Familiares Acompañantes Tíos Díaz Ante todo Ustedes Muy buenas noches En esta oportunidad Quiero Entregar La Orquesta Internacional Loli Salas A mi querido compadre Alan Cama Y a mi comadre Liliana Condori Con mucho cariño Y con la humildad De mi corazón Y de mi persona Quiero Hacerle Una entrega Voluntaria De mi persona Hacia mis compadres Muchísimas gracias Por permitirme El micrófono Loli Salas ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están las palmas? Para el señor Víctor ¿Dónde están? Ahí está Muchas gracias A los señores Alferados Por permitirnos Estar aquí En su fiesta Y agradecer Por el cariño Y el aprecio Que gracias Al señor Víctor Y a la señora Magdalena Estamos aquí presentes Muchas gracias Señor Alan Muchas gracias Señora Liliana Y por supuesto Agradecemos A nuestro creador Todopoderoso Que nos ha hecho llegar Sin ninguna novedad Muchísimas gracias A ustedes Y nosotros Vamos a poseer Los micrófonos Al señor Alan Para que también Puede expresar Sus sentimientos Señor Alan El público azul Bueno Dios mediante Familiares Saludadas una vez más Buenas noches En este momento Estoy muy agradecido Con todos los presentes Que hoy me acompañaron Familiares Compadres Amigos Padrinos Tíos Tías Y Un agradecimiento A mi compadre Víctor Que hoy Me ha puesto Esta linda Orquesta Que es Loli Sales Bien reconocido A nivel nacional De igual manera Agradecerles A todos los presentes A mis compadres Compadres 100% De bloque Y lave Que hoy Vinieron Aquí A bailar La carnavales En Tana Bueno Familiares No les va a cansar mucho Les va a haber un poco Más rato Vamos a comenzar Simplemente Agradecerles Por esta bonita fiesta Y estoy muy feliz Estoy muy feliz Y muy contento Viendo aquí Todos mis Familiares Lo que es De residentes De suyo Todos somos Una familia Unida Y creo Esto Nunca Se desmane Que siga adelante Y que Bailemos Hasta las últimas Consecuencias Nada más Gracias familiares Y en donde Están los aplausos Wichiwichi 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 Claro que Una fotito Loli Vamos a ver Con los alferados Tomamos una fotito De recuerdo Con los cuatro Me recuerdo Loli Al medio Al medio Por favor Bien acomodadito Con los alferados Me acomodo Mientras los chicos Van listando ya La siguiente canción Muchas gracias Ok Filmaciones Lucho Yo te escucho Ah Ok Muchas gracias A los señores Algelado 2018 A ver señor Fotógrafo Ay Lucho Quiero trabajar sus ojitos Por favor A ver A la una A la dos Y a las tres Ahí está muy bien Perfecto Muchas gracias Gracias a don Víctor Doña Magdalena Muchísimas gracias Don Alan Y a su linda esposa Vamos a continuar Con la música Señoras y señores Un saludo Para mis amigos Del grupo Compacto Que está por ahí También disfrutando ¿Hay charlita Para ustedes O es de cervecita? No hay No Ustedes son niños Para los chicos De Compacto Y que sirva La alegría Esta noche Y que viva Los cartabales Y que beba Mucha cervecita Cervecita Ahora sí Un amor Me está matando Y me está haciendo sufrir Con los cantadores Mujeres de Tacna Un amor Me está matando Y me está haciendo sufrir Los bailadores También cantamos Él no se pose Y que es él Tú es tu Cervecita Cervecita Ay no se pose Que se mueve Con los cantores ¿Dónde está la señacita? ¡Viva las chelitas! ¡Ahí! Y de rica Ni de noche No puedo vivir sin ti ¡Salud, saludos Margarita! Y de rica Ni de noche No puedo vivir sin ti Si duermo sueño Con los cantores Con los cantores No puedo vivir sin ti Si duermo sueño Con los cantores No puedo vivir sin ti ¿Dónde está la gente? ¿Vas a ver arriba? ¿Sí o no? ¡Luna palma está arriba y arriba! ¿Dónde están mis amigos de estudio? Mis amigos de Hilares ¡Arriba! ¡Yujurio! ¡Cobata! ¡Juri! ¡Desaguardero! ¡Cepita! Buenas noches a todos Y grandes amigos Nuestra don Zoya Fotoja Vamos a realizar La presente esta noche ¡Y que viva el San Rafael! Ahora se mandamos todos Palomas y mujeres ¡Pero con ganas! Para que yo me daría Que no somos para ti Para que Dios me daría Que no somos para jamás ¡Ay no sé, no sé, no sé qué ser Porque es que tú me hiciste ¡Ay no sé, no sé, no sé qué ser Porque es que tú me hiciste La repugada ¡Ay no sé, no sé, no sé, no sé! Ay, mi amor, no se le hace la vuelta Y va a ir, no se le hace La mejor derecha, ese derecho Eso, ese derecho Eso Y cómo se baila Eso, eso, eso Arriba y arriba Se baila, se goza, se baila, se goza No, Loli, no, Loli, Sara Toda la noche Ahora Ahora, Sara, Nelson Mi camarada Eso Háblen sus traducciones, ahora Ay, cargadita, por favor, cargadita Para toda la gente que está ahí Y avanzando con Loli, Sara Estamos llegando a todo el mundo A parte de las organizaciones De introducciones ¡Vamos! 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 ¡Toda la vida! ¡Recorriendo todo el Perú y América! ¡Vamos, Loli! ¡Así! ¡Así! ¡Así se le baila! ¡Pasito! ¡Pasito elegante! ¡Pasito elegante! ¡Pasito elegante! ¡Pasito elegante! ¡Vamos! ¡Pasito elegante! ¡Así se le baila! Y el oriente peruano, arriba, 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 claro, y todos bailando esta noche, como sea el aire y esta moza, y nada más hacia arriba, donde están mis amigos de suyo, donde está la familia de Alan, donde está la familia de Lilian, mis amigos de Irán, arriba, toda la gente de Irán, con cariño, y esta trabajadora, esta noche vamos a bailar, oye, para la serie que hoy va a estar encontrando, Mavi, arriba, arriba, todos, Vamos, vamos dice A ti te dejo mis recuerdos, con mi amor, mi corazón A ti te dejo mis recuerdos, con mi amor, mi corazón A ti te dejo mis recuerdos, con mi amor, mi corazón A ti te dejo mis recuerdos, con mi amor, mi corazón A ti te dejo mis recuerdos, con mi amor, mi corazón A ti te dejo mis recuerdos, con mi amor, mi corazón A ti te dejo mis recuerdos, con mi amor, mi corazón A ti te dejo mis recuerdos, con mi amor, mi corazón A ti te dejo mis recuerdos, con mi amor, mi corazón A ti te dejo mis recuerdos, con mi amor, mi corazón A ti te dejo mis recuerdos, con mi amor, mi corazón Písalo, 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 aplástalo, 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 aplástalo ¡Besita de Cerecita! ¡Alan, Liliana, Salud! ¡Nosotas Alvarado, 15, 18! ¡Dos Víctor, con cariño! ¿Cuántas veces me hacía? ¿Cuántas cosas hice por tu amor? Y cuando te he dado un beso, tu tipo crecí a mí engañada Tu labio rojo estaba beso, tu corazón solo descreció Y un prematio creció, engañador ¡Vamos, Lucio! ¡Cuánto hipocresía me engañabas! ¡Interesados! ¡Palamianos! ¡Mauricio Quispe, con cariño! ¿Dónde está la cervecita arriba? ¡Cerveza arriba, cerveza arriba, cerveza arriba! ¡Salud, hermanito! ¡Salud, salud, salud! ¡Qué bonita fiesta, Carnaval! ¡Ahora! 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 ¡Todo la mano se vive! ¡Dale! 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 ¡Ahora! ¡Todo la mano se vive! ¡Dale! 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 ¡Eso, mi vida! ¡Vamos! ¡A la velita gente de Huancayo! y nos vamos a aguantar al centro de nuestro Perú eso para mis amigos del Cusco el lunes estamos ahí Rony Sala arriba en Cusco arriba en Cochabamba ahí está Mary a las 6 de sus brazos ahí viendo Rony Sala que bonito que eso la gente de Quinta la gente de Lima Trujillo por el norte del Perú nuestro querido Andas Guaraz y los residentes en el suyo arriba suyo siempre arriba es suyo vamos a bailar ahora sí ahora sí vamos a bailar vamos a gozar con Rony Sala eso sí sí Pachito elegante Pachito elegante Pachito elegante eso 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 Pachito elegante Sala arriba arriba suyo levanta la mano arriba todos mis amigos de suyo Edwin Ramani con cariño para mis amigos de Tamparihuay Tamparihuay Maras con cariño Alomoyes y que siga cantando Loli Sala esta noche a TN sonidos sobre el San Piedra que el balón salvo de chocas de chocas vamos a bailar mujeres sobre el San Piedra que el balón salvo de chocas a jugar dime por qué Loli ¿por qué? porque el San Piedra que el balón salvo de baile a los chocas porque el San Piedra que el balón salvo de baile a los chocas gracias Loli ahí cuando me encuentro a tu ladito de tus caminos que yo no soy en el fondo cuando me encuentro a tu ladito de tus caminos que yo no soy amable de vecindario de salud con carita eres mi cielo mi alegría con el mozo que yo no soy eres mi cielo con el mozo que yo no soy que yo no soy arriba así eres la alegría de mi corazón la luz de mis ojos eso es el amor verdadero si o no con mucho cariño para esos corazones sinceros en el amor cuando me encuentro a tu ladito de tus caminos quiero gozar cuando cantamos cuando cantamos los barones cuando me encuentro a tu ladito de tus caminos quiero gozar en el amor en el cielo mi alegría con el mozo que yo no soy amable en el cielo mi alegría con el mozo que yo no soy amable como dice eso te digo que acá no tu recordarás sin morar llorarás sin más querido tu mirar sin más llamar hola eso hola a todos vamos a bailar vamos a gozar todo el mundo vamos a que el cuadro rompa las cuerdas pero no rompa la prima claro que sí y mis amigos de Hilara con cariño ¿dónde está de los amigos? para la familia espinosa desde Boston con mucho cariño eso ahora sí vamos a bailar vamos a gozar vamos a bailar vamos a gozar con hoy y sala eso ¿dónde está yo le voy a bailar con cariño siguiendo las redes dale o así ahí tomo las manos arriba ahí 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 eso ¿dónde está el wichi? wichi arriba wichi wichi arriba y arriba muélete eso esa bandecita ay mi vida carnaval 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 ¿dónde está la espuma? ¿dónde está la espuma? a ver que se sienten los carnavales esta noche todos zap zap zapateadito zap zap zapateadito zap zap zapateadito colonizadas una vuelta una vueltecita y otra vueltecita una vueltecita y otra vueltecita una vueltecita y otra vueltecita oye cómo no hayan eso y la palma más arriba donde está la mancha más adelante donde está la mancha más adelante que le mete la mano arriba eh 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 vamos a la niña vamos a la canción vamos a cantar todos ahora yo solo tuve un cariño en mi corazón cariño me merecía que era salud 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 quiero tomar la conciencia tomar conceder vamos a ir no teniendo no no así sucederá las me un te te me 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 No había sido para el Señor no sé Y ya te obligaron que esté perdido a tu amor ¡Ahora sí! ¡Mil pésimo el día! De haber amado a estos sinvergonzos ¡Mantenido! ¡Oye, Rubi! ¡Así eres tú! ¡Mantenido! ¡Oye! ¡Aide habla! ¡Ahora! ¡Y encima nos salieron! ¡Vamos a cantar todos ahora, Loli! ¡Dice! ¡Mamita! ¡Ahora! ¡No me digas que va al farado! ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡No me quiera! ¡No importa! ¡Porque no me amas! ¡Y ahorita! ¡Cuatro, cinco, cinco! ¡Y si no! ¡Tu mundo de reserva! ¡Hola! ¡Dale mi vida! ¡Ey! ¡Oye! ¡Los votos a lejos! ¡Por donde? ¡Por donde? ¡Por donde? ¡Está! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Oye! ¿Qué tal, Juanes, Salvador? La gente es Santa Cruz Bueno, Salvador Ortiz ¿Cómo le gusta por allá? ¡Ay, vida! ¡Apura, arriba! Ya me reconocieron A reconocerla, Juan Anamá ¡Vamos! ¡Vamos, Luis de la Cruz! ¡Rompe los cueros! ¡Vamos! ¡Así somos! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Rony! ¡Eso sí! ¡Hermán Chávez! ¡En el barco electrónico! ¡Sale, mi vida! ¡Dale, sí! ¡Vamos, Ángel Cuadro! ¡Sí! ¡Gesuéle! ¡Gesuéle! ¡Que bonitos! ¡Lony Sara, para ti! ¡Dale, dale, dale! ¡Saludos, cordiales! ¡Para todos mis amigos en las redes sociales! ¡Aquí me están viendo a través de mi página! ¡Con mucho cariño! ¡Vamos, Lony! ¡Aquí me están viendo el sur! ¡Vamos, Lony! ¡Pasito, pasito! ¡Eso! ¡Pasito, pasito! ¡Eso! ¡Vesito! ¡Qué bonito! ¡Con reverencia! ¡Así se... ¡Así se goza! ¡Vamos, Lony! ¡Ahí! ¡Eso sí! ¡Lony! ¡Lony, Lony, Lony! ¡Lony Sala! ¡Dónde están los muchibichis! ¡Arriba, arriba! ¡A la mancha más alegre! ¡Dónde están los muchibichis! ¡Ahí están! Bueno, ya voy aprendiendo de poquito a poquito No sabía que se llamaba muchibichis No sabía que se llamaba muchibichis Pero no sabía que se llamaba Contenta, feliz Y quiero saludar también a todos Amigos Estamos a través De mi única página en Facebook ¿No? Es decir, nos vamos a tratar bien Nuestros amigos Que son el sur y el oriente Pero bueno Y sobre todo A nivel mundial Donde un peruano esté Ahí nos están Nuestros amigos de Boston Nuestros amigos de Argentina Nuestros amigos de Estados Unidos Todos que están ahí De España De Bolivia Argentina Brasil Chile Y todos Agradezco infinitamente Cariño y aprecio Y nosotros Vamos a regalar Los físicos A ver ¿Dónde están los disquitos? Un momentito Por delante A ver Por acá Esperate Queremos en una fase A agradecer A los esperados A hacer a la cama ¿Dónde está la familia Cama? La familia Pari Levanta la mano arriba A ver A ver Más detrásito Toma nomás Para donde quieren los regalos Más detrásito A ver Gartitos Ayúdanme Listo A ver ¿Dónde están los hinchas de Lodi? ¿Dónde quieren regalos todos? Lodi Lodi ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¿Te está llamando? Ahí está No se escucha, no se escucha Llámelo No, no Ahí está muy bien Escucha Uno más Oye Oye ¿Qué te lo hicimos con más? Con los platos Con el cerebro ¿Cómo, cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Fuerte, fuerte Como hombre Ah, listo Ay, ya está Muy bien Ay, Dios mío Guagua, que no llora No tiene Así, ganas No me tiras Muy bien Por la pachurralita Todo se lloran Quizás ¿Cuántas huellas? Número 40 Carlitos, déjate bañar Pues es carnaval Pero Acércate como Jaime Ponce A ver, a ver Pero tiene que No, entre ustedes ¿Dónde están las espumas? ¿Hay espuma o no hay espuma? A ver Carlitos se va a dejar bañar Ya, échale, échale Déjale como El muñeco de nieve Acá no lo suelta Muy bien Muy bien Ahí es la tarjeta También se puede llevar a carritos Lava, plancha, cocina Trago Me emborracho Hace masajes Eso es lo principal También hace bailes aeróbicos Uy De todo es mil oficios ¿Aeróbicos o...? Sí Eróticos También A partir de la medianoche Ya, muy bien Vamos con esta canción Con mucho cariño Para nuestros amigos Residentes De Suyo Muchas gracias Gracias Y vamos con esta canción ¿Dónde están mis amigos de Suyo? Sí, sí Levantamos las manos arriba A todo el mundo Y las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Las manos hacia arriba Para todas las cantoritas Familia Laura ¿Dónde están ellos? ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Dónde está la cerveza? ¡Arriba! ¡Sí, sí! ¡A ver cómo dicen! ¡A ver cómo dicen! Abajito, abajito A los pibes de cerveza yo me vi junto a otros más Para ti que se siente una caja para ti Ya lo están corrompiendo ¿O será Anderson? Anderson ¿Pero no lo es? No, claro Puede ser, como dice ahora ¡Todos! ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¡Con la cerveza arriba! ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién puede tomar? ¡Con el vasito chero! ¡Todos decimos ahora! Me divertí de cerveza con la cara No tengo más dinero ¡Pero a mí me viene fría! ¡Aremos juntos! Hay amigos del dinero ¡Cuídame con su cerveza! Hay amigos de papá ¡Aquí te dejo mi reloj! Haces la vida, amigo mío ¡Linar por tantas decepciones! ¡Más no sabes por qué no! ¡Solo sabe criticarme! Haces la vida, amigo mío ¡Linar por tantas decepciones! ¡Más no sabes por qué no! ¡Solo sabe criticarme! ¡Sí o no! ¡Con mucho cariño para todos mis amigos en las redes sociales! ¡Ayúdame a compartir! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Me agradezco de corazón! ¡Tu cariño aprecio! ¡Grandos! ¡Gracias por escribirnos! ¡Gracias por tu comentario! ¡Gracias por ganarles! ¡Gracias por ganarles! ¡Gracias por ganarles! ¡Me encanta! ¡El burro que regala también me enoja! ¡No! ¡Vamos a ir! ¡A la bestia, Rony! ¡Para todos los señores de Rony Salas! ¡En todo el Perú y América! ¡Ven a producciones! ¡Wilber Silva González! ¡Ahora sí! ¡Con más fuerza! ¡Eh! ¡Vámonos a mí! ¡Demuestra cómo se da este ritmo! ¡Eh! 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 ¡Qué bonito! ¡Háganlo! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí! ¡Esa puñerita! ¡Esa puñerita! ¡Esa puñerita! ¡Muévelo! 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 ¡Eso! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Eso! 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 ¡Dominación de mucho, con cariño! ¡Ahora sí, juventud, compacto! ¡Con cariño, bueno, todo serio, compacto! ¡Vamos a bailar el compacto, eh! ¡Vamos a gozar el compacto, sí! ¡Así, así, 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 así! ¡Solido y luces, AKL! ¡Sí! ¡Alectoré! ¡Vamos, vamos! ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Se baila, se goza, se baila, se goza! ¡Enrico! ¡Ahora! ¡Baila! ¡Viva la pabuichi, wichi, arriba! ¡Sí! ¡Baila! ¡Eso! ¡Moviendo la cintura, cintura, cintura! ¡Moviendo la cadera, cadera, cadera! ¡Moviendo la cintura, cintura, cintura! ¡Cólo bueno hoy en esta noche! ¡Ruby sala para ustedes! ¡Vamos a irse! ¡Las mujeres, cantamos! ¡Un poquito más fuerte! ¡Ahora! No lo dice, no lo dice! ¡Sí, señor! Con mucho cariño para mi padre Mi padre querido, Daniel Salas Rosado Gracias Gracias por los cariños Se vienen novedades Novedades, prepárense ¡Vamos a ver, Silvani! Vamos a cantar este bonito recuerdo ¡Vamos, perones y mujeres cantando! ¡Vamos, Sara! ¡Pero con gana fuerte! ¡La gente que está en el fondo! ¿Dónde está, Ana, mi niñera? ¡Como le dice! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cantar, chino! ¡Es rico! ¡Siempre hay un cuatito para tomar la cervecita! ¡No, para más de alegría! ¡Yo no lo haré por decepción! ¡Siempre hay un cuatito para tomar la cervecita! ¡No, para más de alegría! ¡Hombre hay un cuatito para tomar la cervecita! ¡Por decepción! Se baila, así la gente trabaja, así la gente trabaja Luce tu esposa y nos vamos por allá Donde está en las cuerdas Una vueltecita donde están los príncipes Arriba y arriba Se baila, se gocha, se baila Ahora sí, ahora sí, ahora sí Empezamos, gochando Toda la noche del show Loli Sala, Loli Sala, Loli Sala Aquí está Lucella con los peruanos Arriba y el cine Arriba y el cine, vamos a ir sin duda Toda la vida Ahora Familia Alágora Por donde está Familia Alágora ¡Viva la Luzana! ¡Eso! ¡Ay! ¡Cómo se baila! Todas las mujeres pisando. Eso sí. Báilalo. Eso sí. Como dije. ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Así, así! ¡Síguelo! ¡No dejes de bailar! ¡Síguelo! ¡Ahora! ¡Abre el pasito de macho! ¡Ey! ¡Ven la cintura! ¡Ven corriendo la cadera! ¡Ven corriendo la cintura! ¡Eso! ¡Sí! Ahora, zapatea. Zapatea, zapatea, zapatea. ¡Bien bonito, bien bonito! ¡Eso! ¡¿Dónde está la cerveza ría?! ¡Fúrpa de cerveza quiero tomar! ¡No olvídame de su baila! ¡Hey! ¡Fúrpa de cerveza quiero tomar! ¡No olvídame de su baila! ¡Hey! ¡No olvídame de su baila! ¡Ahora! ¡No olvídame de su baila! ¡Y ahora se mueran de mi corazón! Acachos amores se encontrarán, pero todo será por internet, muchos amores se encontrarán, pero todo será por internet. ¡Ale! ¡Ale! ¡Parequil duas, con las tragueras, se llenarán, se miran malas, porque será! ¡Ale! ¡Huesca no más, Huesca no más, aquí lujarás, toda la noche, toda la noche! ¡Ahora! ¡Por donde bailes no bailarás, una por su señor! ¡Hey! ¡Por donde bailes no bailarás, una por su señor! ¡Ahora! ¡Muchos amores se encontrarán, pero todo será por internet, muchos amores se encontrarán, pero todo será por internet. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sí, sí! ¡Hey! ¡Otra vez! ¡Ale! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora a mis amigos! ¡Qué día a día! ¡Nos regalan tu comentario! ¡Nos escriben palabras hermosas, motivadoras! ¡Gracias! ¡Para los compadres por siempre! ¡Mis amigos bailantes! ¡Y nos vamos a bancario! ¡Compadres por siempre, compadres por siempre, compadres por siempre, compadres por siempre bailando, gozando, bailando! ¡Bien bonito, bien bonito, bien bonito! ¡Ahora! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Muévenlo, muévenlo, muévenlo, muévenlo! ¡Ahora sí! ¡Y todos bailando! ¡Con las manos arriba y arriba y arriba! ¡Hey! Como se baila Como se goza Mis amigos de suyo Ahora Vamos Rudy Pasito por aquí Pasito por allá Pasito por aquí Pasito por allá Aquí se baila Qué bonito, qué bonito, qué bonito Don Mauricio Quispe Velázquez Cuantarillo Ahora Lo tengo que ir a punto Lo tengo que ir a un taco Lo tengo que ir a la puta Lo tengo que ir a un taco Lo tengo que ir a un taco Sigue 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 Qué bonito se baila Se goza Eso Sí Oiga Se cansaron de gato A todos mis amigos de las redes sociales Dios bendiga a cada uno de ustedes Besos y abrazos Muchas gracias Guau Guau ¿Qué tal? ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? ¿De filmar? No escucho Veo que ya no pueden respirar Ya no soplan Ya no jalan las mujeres Ya no jalan los varones ¿Es verdad? Si ya no pueden las mujeres Sáquense la pollera Ya menos peso ¿Sí o no? Si yo te prestara mi pollera Dirías menos peso ¿Los varones ya se sacaron la corbata? Ya se tomaron De veras no miento Mi pollera presta Aproximadamente Todo lo que tengo 10 kilos No miento De verdad Esta pollera Está hecha No sé De piedra Pero piedra ¿No? Pero preciosa Por si acaso No No de veras Contenta feliz Pero De poder compartir Ese momento de alegría Con los señores Salterados 2018 El señor Alan Y la señora Liliana ¿Dónde está? La señora Liliana Y el señor Alan Por ahí están ¿No? Por ahí ¿Están con los nuevos Salterados? Creo allá en el fondo ¡Alan! ¿Dónde está Alancito Y Liliana Levanten la mano arriba A ver Alancito Está al lado derecho Está cuidando Las 100 cajas de chela Que le han entregado Por supuesto Muy bien También quiero agradecer A los responsables A los culpables Don Víctor Don Víctor Hernán Que estemos aquí ¿Dónde está el señor Víctor Hernán? Ahí está el señor Víctor Gracias Muchísimas gracias Señor Víctor Señora Magdalena Y la señora Magdalena Gracias por el cariño Por el aprecio Ellos son los responsables Los culpables Que nosotros estemos aquí Parados en el escenario Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!